Da igual. Las clases han terminado por hoy, esperas a que Risa se recupere. Y el caso es que llueve. Lo cual, tenemos varias opciones. Primero, y como siempre, Ailla. Segundo, Moto. Tercero, no está la del drama. Eh, tercero, ir al váter. ¿Qué opciones más tenemos? Tenemos conmociones. Moto. Ailla. Estudiar. Voy a ver al zorro, aunque esté lloviendo, que se moje un rato, para que me dé una misión. La abuela no estará. Esta no va a querer salir porque está lloviendo, es natural. En Oquina no llueve nunca. ¿Quieres ir a Oquina? No, eh. Vale. Ah, no. Y la otra opción sería pescar. Por la noche. Por la noche. Opciones. Ailla o Moto. O estudiar. Cuando llueve, me vale estudiar. Porque los exámenes se acercan, pero casi mejor que falte una semana. Que me avisen. Falta una semana. Estudia. Y digo, ah, vale. Pues estudio porque falta una semana. Pero no por otra cosa. Porque con nivel 4 yo creo que vamos apañados para esta ronda de exámenes. Que subimos 3 niveles la primera vez y no está nada mal. Bueno, 2 realmente. Ailla o Moto. Y esta noche pescar de cabeza. Vamos a Ailla, que hace mucho. Venga. La misión del zorro. Me pilla de paso. Oye, hace mucho que no hablo contigo, que solamente está a los días de lluvia por algún motivo. Porque no hay nadie y... Sigo sin entender que no haya nadie echando gasolina a los días de lluvia. Si además está cubierto. O sea, si es que los días de lluvia coge todo el mundo el coche para no mojarse. Es ridículo. Más que un paraguas. Justo cuando... Toda la... Sí, morreo alrededor de la ciudad había terminado. Ahora vuelve una ídolo a la ciudad. Sí que hablé contigo. Sí que hablé contigo la última vez. Mis disculpas. ¿Libros? No libros. Qué lástima. Pues vamos a las cosas de hacer. Zorro y Ailla. Sigo sin comprenderlo de que no vaya a la gente los días de lluvia. Pero bueno, cada cual con lo suyo. Zorrete. Vamos a ver cuál es la siguiente misión. Te aseguras de que no hay nadie y llamas al zorro. Por cierto, recordad que podemos crear nuevos modélicos de la misión anterior del zorro. Y que luego colocaré en mi habitación que no los he colocado. El zorro te ha traído una ema con un deseo escrito en él. Está escrito en una bonita y femenino estilo de letra, vamos. Me gustaría ser capaz de conversar mejor. No quiero herir a la gente con las cosas rudas que digo cuando estoy nerviosa. Hace falta expresión. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en la ema de su parte. Podría estar pensando que se cumplen los deseos, más gente irá a dar bla bla bla. Me gustaría hablar mejor, etc. Ok, sé dónde se hace, sé cómo se hace. No se puede hacer los días de lluvia. Así que el próximo día que no llueva lo hacemos. O empezamos. Y hace falta expresión. Ahí ya me subía expresión. Espero que sí. Porque hay que subir un nivel 4 de expresión pronto ya. Uh, buen intento. Mira cómo comemos. Aceptas el desafío de los días de lluvia del megabol de carne. Todavía no puedes ver el intento, pero se te ve entusiasmado. Empiezas a sospechar que este bol es un portal a la dimensión de la carne. La cantidad de carne que hay en este bol es realmente inconcebible. Para terminar este bol tienes que tener entendimiento de tus límites. El conocimiento para controlar tu ritmo. Coraje para enfrentarte a la increíble oleada de ternera. Y la diligencia, la expresión, no entra aquí por ningún lado. Para perseverar contra este colosal desafío. Todas estas estadísticas necesarias para enfrentarse al megabol de ternera. Eres incapaz de terminarte el bol, ya lo sabía. Intentas lo mejor que podías terminar el megabol de ternera y eso. Conocimiento aumentado. Coraje aumentado. Diligencia aumentada. No sube la expresión. Necesito expresión. Ahí ya, una lástima caballero. Tres mil yenes que te den. Gracias por tu patronaje. Por tu, sí. Por tu continuado apoyo. Me hace a mi hija feliz también. He oído que eres popular en la escuela. Realmente pareces como un... Joven... Como un buen joven. Mi hija justo ha salido a hacer un recado, como siempre. Cuando vuelva le diré qué te has pasado por aquí. Después de terminarte la comida, te vas a casa. Si sigue lloviendo... Es probable... Es muy probable que me vayan a obligar a ver el canal de medianoche. Pero quiero pescar. ¡No! Me van a obligar. Mira qué bien. Está lloviendo, ¿sí? Nanoco parece que no está haciendo nada ya que tienes a Power. No está lista para subir. De nivel. ¿Me van a obligar a ver el canal de medianoche o no? Esa es la pregunta. Porque... Después de estos dos días de lluvia va a haber niebla. Lo cual significa que este va a ser la fecha límite. Para rescatar a Riese. Que ya está rescatada. Y cuando volverá. Pero no, fíjate qué cosas. A pescar. Ni siquiera lo dudamos. Por primera y última vez. ¿Qué pasa si veo el canal de medianoche? Pues pasará que seguramente lo vea porque está lloviendo. Pero qué raro que no me hayan obligado. Generalmente cuando llegan las fechas límites te dicen de verlo. Vale, no. Te lo dicen después. Te lo dicen la siguiente ronda de veces. Para ver que no hay nadie en la televisión. Que es cuando ya ha pasado. Ya tienes a Riese en tu equipo. O ya tienes a la persona anterior en tu equipo. Y ha pasado una semana o un tiempo. Siempre llueve también un poco. Y entonces lo ven otra vez todos los protagonistas. Para ver que de verdad no aparece nadie en televisión. O sea que cuando estoy rescatando. Porque técnicamente aún podía no haber rescatado a Riese. Y rescatarla hoy o mañana. Así que nada. El caso es que por primera y última vez. No porque esto se va a volver muy común a partir de ahora. Pescaremos. Los días de lluvia. Cojonudo pescar. Has visto. Ves las sombras de los peces. Bajo la superficie del agua. Ya que has leído. Pescador principiante. Sientes como si pudieras ser un mejor pescador. Vamos a pescar. Esto lo podemos haber hecho hace un millón de años. Pero no. Está lloviendo. ¿Qué clase de peces habrá hoy? Y entonces podemos elegir. Tirarle o bien migajas de pan. De las que tengo 19. Por amor de Dios. Mariquitas. Tasuime. 16. Yasu Locus o Meyo Cricket. De estos. Veamos. Distintos tipos de comida. Te da como resultado. Distintos tipos de peces. Puedo conseguir peces doraos de estos. O Genji Ayu. Lo que sea. Genji Ayu. Ambersima. Ambersima o Inaba Trout. O truchas de estas de Inaba. O peces grandes. A ver. Cuanto más abajo en la escala esta. Los peces son mejores. Y luego hay bichos que aún no tengo siquiera. El caso es que los peces pequeños que pesco con estas dos cosas. Son útiles para ciertas cosas. Un pez dorado de estos rojos necesito para algo. Así que voy a intentar pescar uno. Cuando un pez coja el cebo. El este se hundirá en el agua. Dale al círculo. Hay que esperar. Hay que esperar. Ahora. Cuando se hunda. Cuando pisque un pez. Presta atención. A lo del debajo de la pantalla. Mueve. El icono. Y dale al círculo. Para atraer al pez. Eso va a disminuir. Sí, sí, sí. Ya lo explico yo. Esto va disminuyendo. Y si se meten las partes amarillas o naranjas. El pez se aleja. Tienes que mantenerlo en la parte azul. Y darle al círculo. Bien. Has cazado un pez. Rojo. Un pez dorado rojo de estos. Es como un pez payaso. Con tu diligencia actual. Puedes intentarlo tres veces más. Si tuviera la diligencia al máximo. Serían cinco veces más. Me parece. Por eso cuanto más eficiencia. Cuanto más diligencia. Más eficiente es pescar. Así que pescaré todo lo que pueda. Voy a. Ya que tengo. Cuatro intentos. Gasto un bicho de cada. Y me quedo tan a gusto. Lo que me quieran dar que me den. Como actúan las olas. Significa que va a ser un pez distinto. Que son distintos tipos de peces. Y distintos tipos de peces. Actúa de forma distinta. La parte inferior. Tiene más parte o menos azul. Y cuando completemos. Pescador experto. Mejor. Genji ayu. ¿Qué clase de peces es ese? Porque honestamente. No lo sé. Siempre. Continuar pescando. Siempre. No voy a perder una noche. Para pescar un pez o dos. Uh. Este pez va a ser grande. Probablemente sea un pez grande. No. Será una trucha. De Inaba. Seguro. Uh. Lleva la marcha. Uh. Tranquilidad. Ahora está. Trucha de Inaba. Sin duda. Y ahora. Trucha de Inaba. O pez grande. Con este. Con los grillos. Creo que es otra trucha. Por el tipo de olas. Y porque. Tengo un 50% de probabilidad. De equivocarme o no. Pero creo que cuanto más. Oleaje hay. Es que va a ser mejor el pez. Y los días de lluvia. Las posibilidades son que te den los peces buenos. Aunque también hay un poco de suerte. Joder con la trucha. Ven aquí. Ven con papá. Es difícil pillar peces. No mucho. Es otra trucha. Sin duda. Tengo dos truchas. Maravillosos. ¿Sabéis lo que significa esto? Podemos darle de comer al puñetero gato. Podríamos darle peces a la loca esta. Que hay por las noches en el templo. Pero a la loca del templo que le den. Tu diligencia ha llegado a su límite. Es hora de irte a casa. No es muy difícil. A veces es un poco cansado. Porque si le das al círculo. A veces se va a tomar. A cuenca. Esto. La lluvia no parece que se levante esta mañana. Que no se vaya a levantar esta mañana. Pero darle de comer al gato. Los días de sol. Creo que los días de lluvia no está. Las claves han terminado por hoy. Esperas a que Risa se recupere. Guardar siempre. Y entonces. Segundo día de lluvia. Hoy sí que deberíamos ir con la moto. Como opción. Además la del teatro ni está. Así que la otra opción sería. Moto. Te das cuenta de que no has montado en tu moto de hace tiempo. Deberías montar. Tal vez deberías dar una vuelta larga con tu scooter. Pues mira que sí. Honestamente. La misión del gato por cierto. Va a llevar cola. Así que va a haber que pescar bastante a menudo. O cuando podamos. Tampoco hay prisa. Pero. Vamos a dar una vuelta con la moto. Que está lloviendo. Está nublado. Y no se ve casi nada. Es el mejor momento para dar un viaje largo con la moto. Sin lugar a dudas. Para pescar hay que petarle. Pero no salirte de los límites. Cuando se te sale de los límites. Sueltas. Vamos. Es intuitivo. Vamos a ver. ¿Dónde aterrizamos? Hemos llegado a. ¿Dónde coño estoy? Esto no es tan lejos. Por aquí es por donde. Ahí es donde asesinaron a la primera persona. Aquí es donde apareció la primera. La reportera colgada. ¿Os acordáis del cruce este? Estaba aquí con Dojima. Y el otro vomitando. Y eso. Después de perderte por completo. Te has vuelto a cruzar con el camino que lleva hacia la escuela otra vez. Sientes como si empezaras a aprenderte un poco el sitio este. Deberías dar otra vuelta. Para acostumbrarte mejor del área. Mi coraje aumenta. No veo por qué no. Qué extraño. El coraje en la estadística teníamos más baja al principio. Y es una de las más difíciles de subir. Y ahora es la que tenemos más alta. Y ahora el tiempo. O sí que vamos a ver el canal de medianoche. La semana ha terminado con una nota húmeda. Cuando las nubes de lluvia se han movido al área. Como resultado una densa niebla se espera que se vaya a formar en la región de Inaba. A partir de esta noche. Entrada a la noche. Parece que la niebla se va a poner esta noche. Se va a sentar esta noche. En otras palabras. Me van a obligar a ver el canal de medianoche. ¿A que sí? Voy a guardar. Y voy a confirmarlo. Pero me parece que entonces sí que veíamos el canal de medianoche hoy. Deberías ver el canal de medianoche. Vamos a verlo. Esto era hoy. Se me había olvidado. Es medianoche. Si no hubiera rescatado a Risa esto sería un game over. La niebla se ha asentado. Y como siempre no aparece nadie en la televisión. Nadie aparece en el canal de medianoche. Ya que Risa ha sido rescatada. Parece que el asesino ha sido frustrado esta vez. Otra vez más. Ya van tres. Seguro que está súper contento con sus resultados. La niebla cubre la ciudad. Parece distinta, ¿no? Parece más blanca esta vez. No, nada más amarilla últimamente. O siempre. Enviando datos. ¡Bien! ¡Ja, ja! ¿Quién ha pedido un giro de guión? Parece que el asesino ha sido frustrado esta vez. ¿Puedo oír sirenas en la distancia? ¿Ha ocurrido algo? A lo mejor nos lo han spoileado porque por la noche tuvimos una visión de que sí. Tu teléfono móvil está sonando. Es de Chie. ¿Lo has oído ya? Han encontrado un cadáver fuera del distrito comercial. No lo entiendo. No lo entiendo, quiero decir, ¿nosotros? Mira, nos vamos a encontrar en Yunes. Ven de inmediato. Chie ha colgado. Guay. ¿Habéis visto ya a quién han matado? ¿Por qué es entretenido? ¿Estás seguro de que has rescatado a Rize? Sería lo mejor que te apresures a Yunes. Lo echaré de menos. Por aquí. Si siempre nos sentamos en la misma mesa. Yo sé que se ha ido a ver la escena del crimen. Debería volver pronto. Sí, ha sido asesinato. El cuerpo estaba colgando boca abajo en el... En una barandilla de un tejado de un apartamento. De hecho, era un depósito de agua, me atrevería a decir. Pero bueno. Pero, ¿quién podría...? ¿Cómo...? Ay, pero ¿cómo ha podido pasar eso, básicamente? Eso no es todo. La víctima esta vez... Era el rey capullo. Era... Era moroca. ¿King Moron? ¿Me refieres a ese rey moron? ¿El profesor de la habitación de la habitación de la habitación? Quiere decir, ¿ese rey capullo? ¿El... El... ¿Tutor de Senpai? ¿De los Senpai? ¿Por qué? ¿Por qué, sin duda? A mí me molaba. Creo que era el único profesor. El resto eran todos... Honestamente, moroca era un capullo. Lo era. Y era raro. Pero es que el resto de profesores también. ¿Por qué? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo se supone que lo... Que lo fueras a ver? Pero hablé con un... Con un tío que dijo que lo vio. Es cierto. No hay equivocación. Me tienes que estar tomando el pelo. ¿No? ¿El resino no se centraba en gente que mostraba en televisión? Nunca he visto al rey capullo en el canal de medianoche o en ningún otro programa. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Primero. No sabemos seguro... Si de verdad la gente que aparece en televisión es la que matan. Segundo. ¿Y qué ocurre... Si matan... Si meten en la televisión a alguien... Justo cuando se pone la niebla. Porque entonces no da tiempo a rescatarle. Vamos, que... Te puedo sacar la puntilla por varios lados. Pero vamos, que nuestra teoría no es 100% segura. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pensaba que ya nos habíamos... Que ya habíamos resuelto algunas cosas, pero... ¿Era todo solamente una coincidencia? Tal vez el canal de medianoche no tenga nada que ver con esto. Hombre, yo creo que eso ya sí que es seguro, ¿no? Tal vez. ¡Mierda, hemos llegado tan lejos y ahora hemos vuelto a la primera casilla! ¿Estamos en la cabeza intentando encontrar un culprito que incluso la policía no podía encontrar? A lo mejor se suicidó colgando ahí al azar. Tal vez, ¿por qué no? Estábamos... Nos hemos... Digamos, subido a la parra intentando cazar a un asesino que ni siquiera la policía ha podido encontrar. Es demasiado pronto para rendirnos. Tenemos que... Continuar. O mejor dejémoselo a la policía. Podríamos decirle de una puta vez a Dojima, oye, superpoderes, ¿quieres? Aunque la pistola, honestamente, yo creo que ya valdría, pero... Igual iba a hacer puente en una barandilla y se tropezó. Tal vez. O a lo mejor se atragantó con una nuez que se había comido y cuando iba a hacer puente en la barandilla pues ya estaba muerto. ¿Quién sabe? Dejémoselo a la policía. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? No, en serio. No, en serio. Empezamos esta cosa porque la policía no puede diferenciar... No puede diferenciarse el culo del... De la... Joder. Del codo. Si nos rendimos ahora entonces ese capullo va a estar... Libre para siempre. ¡Oh, no! Tío, tengo el poder de darle poderes a quien quiera. ¿Por qué no es una opción? Este no es el momento para... Para lloriquear y quejarnos. Tenemos que continuar... Continuando. Kanji-kun. Kanji-kun. Eh, una gran charla para alguien como tú, Kanji. Eh, una gran charla para alguien como tú, Kanji. ¿Qué... ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué se supone que significa eso? Eh, ya sé. Estamos... Estamos... Nos enfrentamos asesinos aquí. Pero... Todos hemos arriesgado nuestras vidas para llegar tan lejos. No... Ni de coña nos vamos a rendir ahora. Y le prometimos al oso también. Toda la... O sea... Había dos respuestas que sí. Tenemos que continuar con nuestro mejor entusiasmo porque somos protagonistas de anime quinceañero. Si es lo que toca. Y al fin y al cabo es lo que toca. No era... No había opción. Realmente. Y le prometimos al oso. Ey, tienes razón. Tal vez Teddy sepa algo sobre esto. Bueno, ya que quedarnos por aquí lloriqueando no nos hará ningún bien, vamos a verle. Bien.